Con expectativa de siempre de lograr lo mejor para los chicos y esa es la parte buena, viste, de que se le pone siempre, la buena onda, la predisposición de todo el grupo, de la agrupación La Novena, siempre acá el compañero Cacho, Carlita, Emabel, la verdad que muy buena oportunidad, nos tocó para sacarle una sonrisa a los chicos, bueno, le estamos aprovechando a full. Bueno, acá el amigo colaborando con el predio, con el lugar, siempre colaborando, ¿no? Cuando haya buena necesidad, cuando es para los chicos. Sí, cuando es para los chicos, siempre estamos en todo, tanto con el colegio, con los dos colegios que hay acá al frente, con los del fondo, con el de Santa Teresa, tienen todo para hacer deporte acá durante todo el año, y siempre que sea para los chicos, gracias a este chico y a Salvador, se hizo este proyecto, gracias a la municipalidad también, que bueno, colaboró también y se hizo, se logró algo para los chicos, salió el sol ahora para ellos, y bueno, que sea para mejor, y que esperemos que sea proyecto para largo, y que esto siga como está todo, siempre que sea para los chicos, y para un buen futuro, y nada más, que esto, que siga para siempre. Mabel, ¿cómo ves? Ya cuando venías entrando, te venías asombrando ya de tanta gente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, un día hermoso, salió el sol, gracias a Dios, acompañando a esta gente hermosa que realizó este evento para los chicos, el día de Reyes Magos, representando obviamente a la municipalidad del Pilar, al intendente Nicolás Ducoté, yo en mi caso a Juan Manuel Moraco, que es mi subsecretario, bueno, acompañando este lindo evento y dándole las gracias a ellos por haber organizado esto para los chicos, a Salvador, a Claudio, a todos los chicos del grupo, la verdad, hermoso, mil felicitaciones para ellos. Y en Bien también colaborando. Sí, como siempre, las buenas acciones en Bien está presente, acompañando a los chicos, a los jóvenes, así que nada, acá, vamos a seguir acompañando todas las buenas acciones que se hagan. Bueno, lugar que es muy factible llenarlo, ¿no?, con gente acá. Sí, pero es impresionante la cantidad de gente, cada vez vienen más vecinos, los vemos contentos, los chicos felices, la familia unida, es lo que buscamos, y esta gestión también, acompañar esas acciones. Bueno, Walter, ¿cómo hacen para atraer tantos chicos? Bueno, la verdad que se viene trabajando socialmente hace muchos años, con la mano de mi viejo, Salvador, la verdad que tiene un trabajo muy bueno acá en la localidad, y bueno, siempre aprovechando todo el conocimiento que tenemos, ya hace mucho tiempo, como te nombré recién, que venimos realizando, Día al Niño, siempre trabajando socialmente, y buscando el momento especial para brindar lo mejor de lo que podemos dar. El lugar es perfecto, ¿no?, porque acá no hay peligro para los chicos, están bien cuidados y hay juegos. Sí, está muy bien organizado, bueno, tenemos la parte del escenario, que bueno, van a haber shows, tenemos baile, tenemos dos coreografías de uno de árabe, tenemos otro de folclore, después al final toca un grupo chamamecero para los papás que también están presentes, así que no, la verdad que tenemos algo preparado muy lindo, y bueno, va a terminar de la mejor manera. Infaltablemente los Reyes Magos de fondo acá. Así es, bien, infaltables. Bueno, ¿mucha gente ha colaborado? Mucha gente ha colaborado, como la Municipalidad del Pilar, Cooperativas San Cayetano, Centro de Murga, La Pesadilla, Panadería, comerciantes de acá de la zona, no, la verdad que todos... Vimos los bomberos de Sabio, Defensa Civil también. Defensa Civil, bomberos de Sabio también, siempre colaborando con todo lo que sea para los chicos, siempre están. ¡Gracias!